¿Le he dado? Le he dado, ahora en teoría si, vale, pues ahora si, hola, estamos en Inside Acabo de comenzar, después de un montón de problemas tengo con el mando que de momento funciona, esperemos que siga siendo así Bueno, juego que han dado gratis en la Epic, que he llevado mucho tiempo queriendo jugar, pero como soy un tacaño pues no procedo No procedo a pagar por estas cosas, pero no pasa nada, no pasa nada, porque no las descargo ilegalmente, al menos No me he pinchado al menos Va de chungo, ¿no? El juego va de que el mundo es chungo y tú por algún motivo no Así que a ver, a ver, a ver, también tenéis gratis en la Epic el Celeste, que me parece un juego absurdamente maravilloso y que lo hayan regalado me parece Impactante Por favor, jugada Celeste Ay, 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 ay Urri Es un poco la hostia el efecto este, es que me hace mucha gracia El efecto este de cuando vuelve, la gente que sigue el canal pero que no le interesa de verdad Vuelves al... Al rato vuelves ¿Puedo hacer algo aquí? No, voy a pujarla Vuelves al tiempo, en plan, vuelves a jugar, vuelves a hacer cosas Y... Y como se acuerdan que existes pero que no les interesa, te dejan de seguir al momento Eso me pasa... Con YouTube pasaba un montón Cuando llevaba un montón de días sin subir, subía uno, perdía 5 o 6 suscriptores Está bastante gracioso Bueno, vamos a enterarnos del juego, de momento es como gente con camiones Que se lleva gente Y perros y policías y bueno Me voy a tener que llevar alguna caja, ¿verdad? Jaja Entonces tenemos el botón de saltar y el de agarrar cosas Y moverse hacia la derecha Reganaron hace poco el limbo ¡Uh! ¡Uh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Ah! Me he agarrado, eh Imagino que para continuar con el... Pero que mola, me mola un montón que regalen juegos cortitos, en plan De pasarse y ya está Porque esos son los mejores, tío Te lo pasas y ya está No hace falta que le den más vueltas Son los buenos Los ricos No sé cuántos seguidores conseguí en el especial este de 500 suscriptores 24 horas Pero los he debido perder todos ya No hacemos nada y de... A ver si nos conseguimos enterar de la historia Corre solo, eh Yo no estoy haciendo nada ¿Habrá coleccionables como el limbo? Este no es de los creadores del limbo, ¿no? Es como del estilo, pero no es de los creadores del limbo Creo, ¿no? No lo sé, la verdad Quizás Me suena que no Que el concept es un poco el mismo Me va a ver, me van a ver Ay, me ha visto Ay, me ha visto Ay Ay Ay, que tendría que haber saltado Tendría que haber saltado Déjeme, señor mayor ¿Es esto Darling in the Franks? Ah Qué guay la animación Ay, directamente ¿Entonces? Este te ve, sí o sí Ah, vale Había que esperar Ah No he visto la otra rama, tío Sí Estos juegos son muy de ensayo Llevan como máscaras Es muy ensayo de errores Hasta que te hagas al Hasta que te hagas a esto Entonces tienes que ver la rama Tienes que ver el Suponer que te tienes que parar Me he vuelto a ver, eh No sé si hay una forma de que no me vea Y no sé si hay una forma de que no me vea No sé si hay una forma de que no me vea Aquí me persiguen Ah, ahí, 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 ahí Ah, vale ¿Están disparando? ¿O es el aire? Es que está vibrando el mando Ah, vale, vale, vale Ah, me han pegado un... Bueno, vale También que se ha quedado como parado Entonces, yo que sé Aquí ya no está la luz Tendría que poder asomarme Bueno Adultos que te buscan A lo mejor este niño es un pederasta Y en realidad eso le quieren poner bien común Aunque no tengo yo claro Si un niño puede ser pederasta No, ¿verdad? Estas son las mejores 2D Las que son 2D pero no parecen 2D Hop Uh, va a empezar ahora el... El olddash 2 Ante los maizales Dura como unas 3 horitas Así que... Supongo que 3 horitas voy a estar Hasta las 6 y poco Eh He visto la luz Mira Hay bichillos Si, son como pollos Parecen pollitos Veanlos Que monos Van a devorar Me tienen miedo Es el mando el que se va a la mierda O... O es cosa del juego Es que de pronto se para Ojo, es porque me rodean los pollos Mira cuánto animal muerto, ¿no? Está como lleno de cerdos esto Venga, a ver Primero puzles Vale Verá que encender el generador Una tituladora Hay que tirar Entiendo que el... La bala de Eno Aquí no puedo coger No, ya no Algo falta porque no... No sopla lo suficientemente fuerte Joder, y los pollos, tú Míralos Wait No ¿Se van a meter? A pensar que se iban a meter ¡Ay! ¡Va Dios! Los aspira En serio Vamos a los pollos Pero hay que mantenerlos ahí O sea, es que me siguen A lo mejor... Espera, un momento Si hago que vengan hasta acá Justo hasta acá Y voy corriendo A lo mejor me da para... Si me va a dar Vaya ¡Qué crudo esto! ¡Ah, bueno! Están vivos ¡Ah, bueno! Vale Entonces, bien Pensaba que literalmente Era una trituradora Los estabas... Asesinando No, no sé Están bien Están bien Vale, vale, vale Hombre, el de limbo Era un bruto El de limbo No tenía miedo En asesinar a gente Para llegar a su objetivo Este no sé por qué Tendría que ser distinto Hay que asaltar Los cerdos muertos Tampoco funciona así O sea, creo que te haces daño Sí, el mando hace cosas raras Va y deja... O sea, deja de ir y va Pero bueno Si me muero por eso Pues tampoco va a pesar, ¿no? Pero sí, sí Viendo eso Me voy a tener que comprar otro mando Lo cual es un poco un asquete De momento A ver si puedo aguantar Me voy a tener que sumergir No, puedo escalar en la valla, ¿no? Jolín Está todo como Mucha polución Con mucho Mucho cerdo muerto Que tiene... Ay, tiene un gusano Ay, qué asco Por Dios Ah, 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 ah Dejame, puto Ay, me ha roto Pero podía saltarlo Pero podía saltarlo Qué asco Sí, si le saltas, le saltas No, 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 no Tengo que agarrarme a esto No, no parece que pueda Está hecho polvo, ¿eh? Ah, le voy a... Ah, no Muy feo Pero es amigo Hombre O sea, ahora es cerdo Eso es un señor Lo que hay ahí detrás Parece que sí Sí, sí Son como gente Oh, oh Que me cuentas Que me cuentas Vale Uh, lo pillo Hostia, pero esto es como Muy oscuro, ¿no? Esas son cosas de control mental Míralos Es control mental A lo mejor con los gusanos Hacen el control mental Y lo han llevado hasta la industria Estos juegos molan Molan un montón Estos concepts Tengo el Little Nightmares pendiente también Pero no he encontrado momento Y ahora que vas a ir el 2 Quizás 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 Oh Son esclavos Pero hemos visto gente Consciente O sea, ahora llegas Al final del juego Y hay un árbol Y está tu hermana Bueno, pues ya está Limbo 2 Lo que ha hecho es Bajar O sea, subir la cadena Ya, pero no hay punto intermedio En el cual llegue yo De un salto a eso Por aquí no hay nada más Calla, soy imbécil Lo que tengo que hacer es empujarla, ¿no? Aquí sí que llego Justísimo Está muy bien hecho Tanto a luces de sombra Como a las animaciones Es que es sencillo Pero Lo que tiran bien Tiran bien Esta es la famosa escena No Vamos a tener eso Otro sitio Ojo Más pollos Hola Ay, no, son pajaritos No me digas más Hay que tirar la caja Para romper esto Por ejemplo Por ejemplo Muy alto Tampoco sé yo Más o menos También es que Como que está apuntado Hacia allá Entonces Me quita mucho de salto Que va Que va Que va Que va Que va Pues que así me puedo subir Directamente Entonces No No hacemos nada No hay nada más Si me tiro Me muero, ¿no? Bueno Algo más habrá Por aquí Voy a echar un vistazo Aquí no hay nada más Pues no Solo está esto Los pájaros dan igual ¿No? Los pájaros no No me van a ayudar esta vez No tendré la ayuda abierta Hop Es rápido, ¿eh? El control es bastante más No es tan pesado Como limbo Es que entonces no No sé Ah, espérate Ah, vale Claro Un poco más abajo Ah A ver, así Ah, vale Que era ahí Esa era en medio Sí, es que me lo veía venir Digo Esa cuerda No Me va a arrastrar Eso se olía un montón Pero bueno Seguramente te matas Si ¿Un botón? Ah, es un camino Uno de catorce Ah, es un coleccionable Puede ser Probablemente sea un coleccionable Así que hay que buscar Cables amarillos Conectados a cosas Vale Eso es de Uno este de control No tiene ningún reparo En controlarlos El chaval este Y ahora ya habrá otro ¿O qué? Para el revés ¿Cómo te lo comes esto? Pues si van al revés No puedes mover los dos ¿Verdad? Si tienes que Acortar el punto Central De ellos dos Imagino que para eso Puedo Cerrar la puerta Y llevará este Hasta el fondo Pues bien Ahora el punto Central Vale En teoría Si, ¿no? Porque este Ah, no Claro Pero este Se habrá ido Para allá Claro No hemos hecho Nada Hay que cortar El punto Central Entonces Si yo los llevo A ver Es un poco de calcular Si los dejo aquí No, es que no Si los dejo aquí No, que va Y ahora los muevo O sea, ahora Lo muevo Hacia Es que solo puedo Meterlo hacia dentro Pero si lo meto Hacia dentro Para que funcione Ahora solo puedo Meter No, perdón Hacia allá Entonces no estoy Haciendo nada Porque estoy Moviendo el punto Central Ah, pero así Los voy a Así lo abro Tecnicamente Si llevo A cada uno A su Extremo No Están en el mismo punto Tío No logro Alargar Su 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 espacio De De vida útil Si hay que separarlos Más Pues si hago así A tope Aquí se paran Porque el que controlo Es a este Pero si Si lo hago con el otro También es que como no sé El otro hasta donde llega Es que se paran ahí Si El claro es que ahora los tengo juntos Pero juntos aquí Eso no me va de pana ¿Cuánto hay de margen? Hay un montón Ah Espérate Espérate Ya, ya, ya Ya está Jolín Era más fácil Era más fácil Yo me estaba cogiendo la cabeza Pensaba que tenía que calcular Pero fuera es como que Se quedaban y ya está Bueno, vale Está bien, está bien No parece haber nada ahí Es tranquilito el juego Parsimónico Relajado Incipientemente Tranquilo Típico pugno de salto Se va a girar Se ha girado Ha movido la cabeza La distopía del control Es el lore Es el lore de todo esto No Mira los pasos No se oyen Los pasos de los esclavos A ver Directamente Va cada uno Como su padre y su madre En plan Aquí me ve alguno No me hacen nada Si me han visto No me reconocen Es que da miedo Hace ruido Espera Es que se vea yo Que no iba a llegar Habrá que agarrarla Y hacer así Eso quería hacerlo Desde arriba Hasta he intentado Hacerlo desde arriba Pero es más peligroso Imagino Verás Imagino que tendrá Que estar abierto Por algo Pero Le está metiendo calambre Al hombre Ostras Pero que no No hay tiempo Muy poco tiempo Si Les dispara Como un cable Que Te electrifica Me va a dar tiempo Que va Ni de coña Y si no las enciendo Que Si las enciendo Es que no va a estar encendido Ah Pero lo puedo abrir ya Vale Ensayo y error Desde esto No lo puedes saber Hombre Yo iba Yo iba a ir Yo iba a ir Sin encenderlo Pero al final Uno cae En lo que cae Esto es un juego Hay que seguir sus reglas Incluso en un juego Donde Va de No seguir las reglas Pues Tienes que seguir sus reglas No me mires Los mega Roboces Esto es radio gaga Parece radio gaga Ay Me he quedado sin pan Yo quería un panecillo Oh Uh, que tensión 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son nueve pasos Son siempre lo mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son siempre lo mismo, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, que guay Si parece eso, compra-venta de esclavos ¡No! He saltado fuera del... No me he debido contar No me he debido contar, pero he saltado fuera del cuadrado Imagino que lo habrán anotado como una irregularidad y ya está Solo yo llevo ropa de color ¿Eso no lo piensan? Está tensión tener que mirar a esta velocidad ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Jolín! ¡Que me voy a correr ya! ¡Te habían pillado! ¡Oh, oh, oh! ¡No llego, no 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 llego! ¡No llego, no llego, no llego! ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah, me tendré a esconder con los maniquíes, ¿verdad? ¡No! ¡Calla! ¡Ah, vale! Ya lo entiendo Y ahora que retroceda, entonces me da el tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Me van a un montón Me encanta A mí estos juegos me van a un montón Me hace mucha gracia Desde luego este mola más, que limbo Limbo está bien, pero es que es muy sencillote ¿Pero voy a llegar aquí? No, claro Ah, vale, pero puedo usar eso ¡Oh, que se me ha quedado adentro! Espérate, que esto es una liada Ah, vale, no Era un... Bueno, vale Sí No es... O sea, no No puedes dejarlo dentro O sea, no puedes Porque si no, ya no te lo puedes pasar Te tenías que suicidar Mmm, vale, 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 vale ¡Cocha! Está heladando mi perro de verdad Digo, a lo mejor Vienen a por mí ya Los... De la fábrica de mentales Ah, vale, ahí se acaba ¿Qué hago? ¿Bajarme? ¿No me dejas caminar hacia ella? Ni nada Imagino que tengo que... Ah, espérate Espérate Esto se... Ah, amigo Ya, pero Y no puedo agarrarme aquí ni nada Espera, es que está esto aquí también ¿Qué pasa si él se pone aquí? Se transfiere la conci... Ah Esto es muy Incepción, ¿no? Estás controlando un hombre que está controlando Ah Esto es muy... Raruno, ¿no? Vale, y ahora me puedo bajar Se desconecta ¡Oh! Vale Ah, pero es que se han desconectado los dos Yo no quería se desconectaron los dos Bueno, vale, pero da igual Lo puedes poner a salvo Vale, sí, sí Ya está, ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Ahora lo conectas aquí Sale este Este lo pone a salvo Y desde esta posición de a salvo Puedes subir aquí arriba Para ahora Me desconecto Me vuelve a conectar Y ahora solo llevo a este Vale, vale, vale Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Es como el mejor medio de transporte, ¿no? Este Aunque técnicamente está tirando él De la... O sea, él está haciendo fuerza Allá abajo hay gente Me imagino que tendría que saltar Vale Si saltas hacia la izquierda Mejor Vale O sea, te puedo dejar aquí Más o menos Llego Uf, justísimo Qué suerte que era agua, ¿eh? Tú solo lo sabías ¿Esto es algo? Sí Hay que llevarse el palé Realmente ¡Ah, me ha agagado! Me he ido para atrás Porque pensaba Que habría un coleccionable Pero... No, quieto, apaga Ahí Quédate ahí Cuerpo Tiempo de aire es poquísimo Pero Yo buscaba aún algo de... Coleccionable Veo que no Para arriba Buenísima Se me escucha bien, ¿no? Todo guay, todo bien Confío Vale, pues Vale, pues Haberá flotado algo A lo mejor hay que sacar algo a flote Ah, no Se puede ir por aquí Algo hay que hacer para... Ah, espera Claro, pero... No hemos hecho nada Que mejor hay que tirar algo No, es que tampoco tienen un objeto Eh, espera ¿Puedo subir ahí? No, claro Es que es como que se cierra esa Aquí es donde se sube Esto es para volver Pero hay que poder meter algo O algún... Algo No sé Porque aquí no hay nada No hay nada, ¿no? Ah, espera Ah, espera Ahí está Fácil Más de lo que creía Esto sí A ver si hay que llevarse, ¿no? Ah, para bloquear la puerta Y que siga entrando agua ¿Verdad? Será eso Ya verás Para inundar la cámara Ah No Entonces es... Vale Entonces es simplemente Para que flote Yo qué sé Yo ya pensaba Yo soy un vándalo Pensaba ya en la anarquía En destruir la... La fábrica entera No en agarrarme una cadena Pero bueno Por suerte los ingenieros Que diseñaron esta planta Sabían de seguridad Y cuando la puerta tal La anulan el proceso Está bien pensado La verdad Oh, hay trenes también Willy Fina Society Es la... Oh, hay trenes Que llevan gente Es el resumen, ¿no? Del... Del juego este Willy Fina Society ¡Epa! Es que me ven Ahora la termino de bajar Me hubiesen visto ¡Ay! Me he adelantado Tarda un poco, ¿eh? Es pegarte un tiro Perdón ¿Hasta dónde va eso? Apenas se me había visto Rozando un picolino El... ¡Ay no! Que la subo Mmm... Picolinis Son las mini pizzas Esas tan buenas Tanto ricas Hace mucho que no como Porque son muy caras Vamos No he llegado Un poco imbécil soy No quería hacer otra Tanda de bajar Pero bueno Por... Por prisas Pues es lo que pasa Supongo que las 3 horas Que pone que cuesta Pasarse el juego Contiene un par de muertes ¿No? Puedo morirme un par de veces Sin... Sin llegar a 4 La boba Regla de la cadena Abajo, 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 abajo Entonces hay que hacer otra más Aparte de esta ¿O no? Ahora está más baja Ahora llego Me sobra Vale ¿Puedo coger a uno de estos? No, no puedes Puedo cogerme Y llevarme a la casa Al pobre zombie Ah, que hay 2 Oh, vale, vale, vale Uf Vale, que justo Yo intento mirar Para todos lados Pero tampoco Hay mucho sitio Donde mirar Para un lado Para otro Pero no encuentro nada De los coleccionables Esos que hay 14 Llevo uno Bueno Realmente molaría Que se pierda Como se rompe la pierna Ya que Tienen que ser duros ¿No? Que se vea el dolor Y se quede gritando Pero no No se vea Morir Se vea que Gritando No inmóvil Simplemente gritando Sería bastante horrible Desde aquí abajo Puedo caer Imagino que sí Joder De luego está guarro El sitio este Uh, perros Estos son salvajes A ver No lo han visto Esos son salvajes Esos no son Canes entrenados Oh, oh Dios Esta agua Está guarrísima Tú Chaval Enseguida Enseguida Te empieza a pedir Te empieza a pedir aire ¿Nada? Eran como cables amarillos Lo que había que Oh, oh, oh Oh, al agua Al agua, al agua, al agua Al agua Al agua Al agua Al agua Que mentira Me ha cogido en el aire Me ha cogido en el aire Tampoco el perro El perro se va a ahogar ¿No? Simplemente no va a bajar Y ya está ¡Ah, que sí! ¿Te puedo pasar por debajo? ¿Puedo poner el perro Como que nada mal para abajo? Corre Ay, 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 ay Madre de Dios Ay, que vienen más Que la tiran 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 Ay, que están dando la vuelta Ay, mi madre No llego Pero ¿What? Hay que volver a saltar La verja, ¿no? Quitas una madera Y a la verja Vale, vale No voy ni a quitar dos Quitas una madera Y a la verja Uh, espera Vale, vale Al menos Tien que ir hasta allá El juego es Entre comillas Inteligente Tienes que ir Tienen que hacer Los perros Venir hasta acá Es que no me va a dar Para quitar dos No, no, no No te da No te da No te da Y si te da Te pillan Ahora ya sí La quito y me meto Qué guay Está bien pensar Puzzle Está bastante guay Me dan miedo, ¿eh? Los perros Una menos Además la última Tarda más Que cabritos La última La última ha tardado más Era más pesada Por si te crees Que te da tiempo No, no, no Te da Ay Me he tirado Pensaba que no tenía Que hacer nada Para bajar Muy feo Hay que hacer algo Ah, vale Dale hacia abajo Es que la otra vez Solo le da hacia la derecha Y se ha bajado Me han timado esta vez Clon, 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 clon Uh ¿Hay alguien ahí? Oh, hay alguien aquí Ah Me vio Hay que quedarse aquí Aquí no te ven Nada, se meterán Y se empezarán a tomar Unos copazos Estos Estos iban máscara Estos no Te robo el submarino Y yo Uy, que funciona De verdad Con giroscopio Y todo Pero esto Está muy guapo Está como sumergida La ciudad Hay como dos ciudades Una subterránea Una subterránea Y una en la superficie Ah, no No Ah, me puedo lanzar Vale Dios Si que es una ciudad Antera Bajo el mar O algún tipo De desastre Que Sumió el mundo Bajo el agua Siempre hay que buscarles El sentido Mira luz Espero no empiece a quedarse Esto sin aire Porque si no Dos ¿Ves? Es que es como muy Muy vertical ¿No? Todo el Todo el mundo este Uh, verás Aquí hay algo He mirado por si había alguna Uy, no Por si había alguna Cacharra Esta Pero que no Bueno, eso es por ahí Ya está Ah, no Si Y se está rompiendo No lo tengo claro No ¿O si? Imagino que como que hay que romperlo ¿No? Si que se Como que Si que se meten Trocitos Pero no sé yo A ver Imagina que había que romperlo entero Pues tiene una base de De esto de alambres ¿No? No creo que sea aquí Voy a quitar este trozo También Pero esto no Aquí ya no puedo No Tiene que haber algo más Ah, espera A lo mejor Vale, vale, vale Espera, espera, espera Mejor me tengo que colar yo ¿No? Yo quepo Si Jolín, las ruinas De Este agua Tiene que estar Infestada De 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 virus En forma de demonio El tamaño de un pulgar Y tú tienes que tener la ropa Que da asco No estamos tan Abajo Si se ve la luz Pero hemos descendido Un montón Pues seguimos como en la zona Oculta La zona 02 Esa ¿Esto se levanta? No Uy, adiós No No se han cortado Perdón Jolín, yo que sé Me vas a verlo Hola ¿Cómo se hace? No te puedes meter En la Momento Aquí te puedes meter ¿O no? Simplemente hay que correr Y ya está Es que antes Como que tarda Un microsegundo Vale, ya está Ya está Todo Menos le van devolviendo El color rojo A la camiseta Si no se volvería También gris Y ya sería un Venga pues Aquí hay vegetación Ah, vale Pensaba que podía ir Para arriba Pero no Ha crecido un bosque Debajo de la ciudad Así que hay que traer Algo hasta acá Debajo de la De la urbe Llena de Tal Igual Lo puedes coger Pero no va a ningún lado Es que No me deja subir Por la cuerda ¿No? Ah, vale Ay, Dios Vale No se baja De puro miedo Dime Al menos Tres usos Que le puedas dar A un cacharro Que hace eso En la vida Urbana Normal Hop Vamos a abrir Ey Ya vale Pero ¿Qué? Oh Oh Pero esto no entra Ah, sí Sí que entra Es justo lo que yo está Suponiendo Oh Hay bichos Hay bichos Semi-humanoides ¿Esto es un cable Amarillo Esos? ¿Verdad que sí? Esto va a ser Un coleccionable O a lo mejor Es por aquí Y no soy nada especial Que es lo que siempre pasa Que te crees Que estás Encontrando Un mega secreto Y no es nada Sí que es un mega secreto No es un cacharro De esos Ya, pero ¿Qué? Si hay que meterse ahí Ah, espérate Espérate Uf Esto es un animalado No te caigas Se me va a meter En el agua Uf Me se muere No se cae de pie Este juego Es muy difícil De cuadrar, ¿no? ¡Hala! Venga ya Que no, que no, que no Que no O sea, tiene que ser así Pero no se me ocurre No te caigas, hombre Oh, sí Genialísimo Esto es un coleccionable Esto es un coleccionable Sí Es la cacharra esa Ahí Dos de catorce Qué bien Ya controla aquel Son como estas Son como estas de control A lo mejor Destruye el control De los De los zombies Bueno Oye, mira Ya no llevo solo una Al menos llevo dos Ya me puedo olvidar De ellas Para siempre Esta no estaba a la vista Esto tenía que estar Aquí atento Un poco A ver el cablecito Y tal Ah, pensaba que Tiene que romperlo Ese botón Habrá que pulsarlo Puede ser Cerrado Imagino que ahora Voy a pulsar el botón Que peligro Salir del cacharro ¿Qué onda Ya estoy ahora? Ah 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 Vale Hay que meter el cacharro En el otro sitio Puede ser Probablemente Porque no creo Por ahí Si que no salta Vale Llevas el bicho allí Ahora mismo Los otros Tienen que estar Preguntándose Donde leche Está el El aparatejo Que se han dejado Afortunadamente Se ha ido a la superficie Entiendo que ahí Se llenará de aire Va a venir Va a venir ahora El monstruo Si, ¿verdad? Es que parecía Uno de los monstruos Del Resident Evil Revelations Los que Están en el agua Y dando chungo ¿Pero puedo ir en esto? ¿No? Ajá Oh, oh Es una chica Le da miedo a la luz Que asco Parecen los monstruos De De Ring 3D Hay una película Que mucha gente No sabe que existe Y son afortunados Que se llama Ring 3 Sadako 3D Perdón No Ring 3D Sadako 3D Y va de la niña El pozo Que hay un tío Que hace clones De ella Y son como Ella pero En zombie En plan Con muchas patas Y como 12 O 13 Son chicas Que la he ido metiendo En el pozo Y les van a pasar La maldición Como un lore Súper oscuro Con las películas De Ring Pasado cierto momento Ah Pero Vamos a ver Solo Solo he apagado La luz un momentito Le puedo dar Un cachopo Ay me esquiva Da mucho miedo Eso Es una niña Con mucho pelo Que me es Que es muy niña Es Vale Puedo romperlo Y dejarla fuera Te dejé fuera Claro Es que si no Supongo que No puedes darle Un solo golpe Hay que darle dos Que genios A lo mejor Por aquí A la izquierda Hay otro de los Este es del cable Me da igual No pasa nada Hala Se acabó mi viaje En submarino Ah está divertido No sé si se ha oído O no En el micro Pero me acaba de crujir Este Lo peor es que me da musa No me duele Pero hacen Y me da una musa A mi mismo Fíjate Qué desgracia No me tengo que Ah Todavía me da molestia Es empujar Oh no Eh Hola Ah vale Que eres un zombie ¿No? Porque me tendré que controlar Jolín Qué grande ¿No? Qué sensación De pequeñez Como que aquí Tía la hacia Y la izquierda Pero no me deja Hacia arriba Hacia abajo No va Ah vale O sea No Ah vale No vale Simplemente no va Oh oh Ah es El peso Requerido Hay que meter 18 tíos Ahí Voy a llenar Este ascensor De lo lindo De gente Vamos a ser La comparsa De Josema Podré Podré Empujar Están demasiado Necesitaría más Necesitaría más clones Ahora faltan menos 3-5 clones Para derrotar al original Quería decir 8 8 clones No sé si son los números No creo Creo que es al revés ¿No? Tenen falta 3 clones Para derrotar al original Quiero decir Uh Ahí no llegamos Tampoco Ahí está pasando algo Tengo que ir abajo Primero Pero sin una especie De control A mentes portátil No voy a poder moverlos ¿No? A lo mejor me dan ahora Un control a mentes portátil Falta más gente Jo He ido a todos los sitios Menos al que Único que debería ir No sé si No sé si que no vuelve la niña si vuelve ahora me devora aquí podría haber aprovechado y poner un esqueleto o algo, ¿no? no hay un apuesto ah, vale, sí que se ha agarrado de luego no sé cómo se verá esto en YouTube pero hay una oscuridad así que supongo que mal como todo en esta nuestra vida no te rompas venga, vamos pequeño ejército ah, vale que me llevan ay, que me pueden coger me siguen ah, me siguen, me siguen directamente o sea, me tienen que coger ellos voy a seguir moviendo ah, que sí que te levantan ay, que guapo quietos no vayáis a vamos a tiraros claro, entonces qué es lo que se define como el pensamiento y qué es lo que define como las acciones este chaval está pensando en dos cosas a la vez en moverse a él y en mover a los otros qué gran capacidad de mentalidad es que mola además porque cada uno va a la suya cada uno o sea, el de atrás, por ejemplo va un poco más echado se chocan mola un montón por ahí se podrá subir imagino que esto es contra lo que estaréis luchando pero y esto pa' qué mejor aquí pa' que se caiga algo aquí dentro seguramente porque aquí puedo saltar hay que tirar algo oh bueno, pero eso parece estar bien puesto no vale nada ahí te cogen qué guay pues vamos arriba vamos una primero llevo ahora mismo cinco conmigo seis me hacen falta trece más pero es que aquí había uno que podíamos liberar cruzando este sitio mira el último va dando saltitos muy raros y se retrasa el último es que se retrasa porque está más gordo ahí tenemos otro que guay tres más vale, vale, vale ya lo tengo ya lo tengo pobrecitos ahhh mierda vale tienes que ir antes antes de que pase en el segundo arco toma ya no hay nada aquí bueno se unen todos venid mis pequeños zombies sois mi ejército ahora el que va atrás es el que no tiene pantalones uy, no quería eso el que se queda atrás es el que no lleva pantalones ah no hay otro que no lleva pantalones en medio el que se queda atrás es el más corpulento desde luego un, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve llevo nueve faltando un montón todavía pero bueno hay que ir para arriba imagino ah, creo espera creo que no hay que dejar caer nada arriba creo que hay que pasar vamos a ir para arriba un momento primero creo que lo de o sea, abajo lo que hay que hacer es hacer pasar el S y entonces te caes y entonces ves lo que hay más allá esto se va a empujarlos puede tirar no se puede mira, se me controlan si son cadáveres deberían sobrevivir a la caída vivos ah, y aquí también puedo saltar oh, no, 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 no muy feo esto dieciocho hay algo ahí al otro lado vale, ahora no ahora este también o este está muerto ah, está muerto simplemente para sumar uno más que habrá al otro lado sí, espera era para sumar uno más que no se ha sumado pero que se sumará entonces me faltan aún los de la jaula que están aquí en medio vamos a ir primero para abajo, creo creo que es como lo he dicho yo que habrá que caerse y entonces ir hacia la izquierda oye, dejad de tocarme me estoy poniendo muy nervioso ay, Dios es que te rodean además eh me cago en la leche si queréis asco vale, va para arriba no es una hora y media nos quedará próximamente una hora y media también vale, pero entonces puedo directamente saltar y ya está no vale, no, no, no coged, coged vale al menos no me he muerto vale entonces ahora sí caigo ahí arriba mola porque ahora estás acompañado pero en realidad estás solo porque esos son tú son zombies tú ahí me la empujan qué bien cuántos va a haber aquí oh todo esto joder, mira un momento sí está todo está todo bien, ¿no? se me está oyendo y todo el toda la pesca vale y ahí hay gente vale, era lo mismo es que me da miedo, tío ah, espera oh ah, pues no pues me ocurre creo que necesito esa altura ajá, tres más seguid mis comandas pequeños golems molaría que la te atacara la chica del pelo y los golems te la mataran te protegieran de ella y entonces ¿esto ahora lo podemos romper o no? sí ah, será un secreto oh hay un cable, sí soy imbécil hay un cable es un secreto de cable vale vale, guay vamos a pillarlo si lo vemos lo pillamos como las fresitas en celeste si la vemos en serio juega celeste es lo mejor que hay en este mundo no que te puede soltar pero tío venga venga va algo bien queda es cinco menos veinte me está dando hambre a lo mejor en algún momento me levanto a por nada no tenemos comida si volvimos de las vacaciones ayer la casa está vacía sin alimento ojo eh eh che 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 datte eh 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 ja 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 nadie es rival para el poder del fuego hasta donde me puedo llevar la antorcha no usted me ha arrestado el juego ah ja 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 que gamberros mira suelta no le había pensado pero si es verdad suerte que no se ha estropeado el casco llevo cuatro o tres cuatro pues hay uno que no he pensado ah no si si vale claro llevo cuatro no no sé da igual mira los he traído amigos bien solo me ha quedado hacia la derecha no ya no me queda ninguno debería haber suficientes hay más de diez más 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 yo para más ah los que sé los de la jaula los de la jaula de la izquierda que no los he cogido más el cadáver más yo más todos los que hay aquí deberíamos ser suficientes se me ocurren varios motivos por los cuales tener trabajadores que en realidad son simplemente tú propiamente no valen bien pero bueno hay un libro de zombies que decía que en realidad los zombies eran había prostitutas zombies que las controlabas tú entonces hacían lo que tú querías pero inconsciente es en plan lo hacían sin tú saberlo y por eso estaban la mejor experiencia sexual porque entonces dices si te apetece rápido pues la zombie voluntariamente tú lo querías pues hacía rápido si lo querías lento hacía así y eran como personas estaban bien cuidadas y tal ya está ya está montón ¿no? espera me falta el cadáver uno y cero jajaja os vais a quedar ahí pero yo me quedo el casco ah se rompió por lo que se supone que sea eso hostia eso me está imaginando como pulsos ¿no? de de energía vamos a esperar jolín que justo ha ido vamos a esperar otro jolín vale mejor tendría que haber esperado ahora llego ¿y esto pa' qué? oh vale entiendo para para protegerme jolín chaval oh entonces o sea hay que ponerlo aquí sí o sí no calla no hay que hacerlo no sí ¿entonces? no 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 voy a llegar hay que utilizar la giratoria pero no o sea puedo hacer esto no 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 llegas ni de coña chaval pero entonces claro si la dejas aquí la escalera la puedes subir no pues me falla algo pues la necesito en dos posiciones o puedo tenerla en una puedo saltar al me da para saltar al motor este a lo mejor te voy a saltar al motor este ni de coña pues no lo sé no lo cojo eh pero aquí no tiene nada que ver pero claro es que si lo dejo ahí no voy a llegar a la escalera pues es que me voy a morir te lo digo yo sea lo que sea se puede hacer se tiene que hacer qué puede hacer con esto vale a lo mejor no entonces no había que detenerlo jolín que justo ha ido chaval bueno supongo que estaría pensado estaría calculado para que no me he dejado sordo eh ay vaya a lo mejor es que estaba parado y lo único que hay que hacer es encenderla me vas a dar por dada no así vale 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 buena vamos ahora se ha acabado son maniquís ¿por qué? ¿por qué? porque se ha salido el raíl por la barandilla porque ha dejado de haber barandilla la barandilla es lo que lo detiene ooooh toalla ¿y esto qué? ahí se forma una pasarela hay que caer para engancharse en el momento si es muy de tiempo esta parte bueno ahora tomela vamos uff salvado juju salvado jorín que tensión de parte ya pronto se ha vuelto todo muy musical seguimos en un territorio absurdamente hostil tampoco te creas ya nos persiguen pero o sea desde hace bastante que nos vemos seres humanos vivos y conscientes eso ha sido solo al principio porque vamos descendiendo y descendiendo y profundizando oh no como está esto muy mal pensado entonces a lo mejor esto es de antes de que me muero a lo mejor esto es de antes de que colocar en las máquinas eléctricas puede ser seguro por ahí abajo habría un cable yo lo digo y lo me quedo tranquilo como lo he dicho pero que hay un montón de cosas como muy abandonadas que a nadie interesan ya eso me iba a suponer que se iba a ir bajando no he llegado no he llegado por muy poco uy perdón x eso es un neón una máquina de refresco que es eso de verdad deja meter la cabeza en el agua me está haciendo un asco o sea no asco de ah que asco niño sino una jena me lo he imaginado anda vale aquí hay algo ostras pone tres te vas a mover o estás está como enganchado en un cordón umbilical vale a ver entonces primero esta luego esta para arriba ahora perfecto va a seguir ahí aquí ya no va a estar pero vamos a ver a ver si ya está o no no sigue ahí se queda como mirando pero no no hace nada que miedo la niña pelos reitero este objeto en la vida diaria cotidiana para que industrialmente que aplicaciones le das aparte de ninguna oh no pero vamos a ver que se está viva ahora tío hombre no se ha ido se ha se ha hundido pero ahí arriba no llego que nada muy rápido oh vaya simplemente es para llegar más lejos pero muy feo creo que si que llegas es que me he parado un momentito creo que llegar llegas vamos a ver es para arriba muy justo pero creo que llegar llegas yo es que pensaba que era una nevera o algo así entonces me he parado a ver si podía abrirla si llegas 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 jorín señora por favor no podemos ser amigos somos niños los dos bueno tú tienes cuerpo de cosa como es con imaginación simplemente para lanzarse ah no es que hay un botón no lo he visto va a subir el agua el botón pero 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 y esto ah vale para ahí oye mix no es esto mía esto para mí porque no dejarla ahí directamente no llega no no llega pero tampoco ha avanzado calla 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 ¿para qué vale esto? la podemos enganchar o algo No, no, no Se me ocurre Que como la niña se queda Donde yo me ponga El último sitio Pues eso siempre me está acechando Porque es donde yo me quede Cuando me salgo del agua se hunde Es como un draunet Cuando me quede del agua se hunde Entonces Puedo quitar esto de aquí Venir rápidamente hasta acá No voy a llegar Intentar llegar rápidamente hasta allá Tirarme un poco al agua que me siga Se me ocurre Y entonces reengancharme a la cadena Pues si no Si no lo veo muy Chiqui 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 Desde luego Tienes que ir con esto Porque esto vuelve directamente Es que no entiendo de verdad El uso de esto El único uso que le veo Es eso Es tirarse para allá Meterse en el agua Es que luego no la pueden enganchar ¿No? ¿De coña? A ver A la propia cadena A lo mejor No, no salta A lo mejor si me engancho a la punta De la cadena Entran mis pies en el agua Y a la niña le vale Como cebo A lo mejor es literalmente hacerme el cebo Es para moverla hacia la Sí, tiene que ser eso Tiene que haber un punto En el cual siga agarrado Pero me meta en el agua Mira, ahí está Vale, ya está aquí A la izquierda Entonces ahora Puedo ir full Hacia la derecha Y debería darme tiempo A ver A pulsar el botón Porque está muy lejos Ahora Está viniendo Pero está lejos Y esto va a ser Que va a bajar esto ¡Uh! Que justo va Y ahí te quedas Gocha He sido un pescadito Durante un momento Me está hablando Corea De que está jugando Ahora el Celeste Y le parece una maravilla Es una maravilla Dice Eso sí Me dejó todas las fresitas Ya, ya Suele pasar Mucha gente No se deja las fresitas Yo era fresita que veía Fresita que quería pillar ¡Uh! No te caigas No te caigas Esto durante un rato largo De juego Ha dejado de Oh no Ha dejado de ser La distopía Pseudo futurista Para convertirse en Camina por zonas grises Y pro Me gustaba más Cuando era como el juego Aquel que jugué Este que tenía Este que era muy sencillito Hecho por un solo tío ¡Ah! No sé que justo ha ido Chaval Vale Imagino que tendría que volver Para que venga Hace un ruido muy raro Como si fuese una cadena Arrastrándose Y ahora ya Pero hay más de una Entonces Hay más de una niña De estas Son una serie De Experimentos Más agua No por favor Están esos No 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 Ay que feo Pero no podía hacer nada O es que O es que esto Tiene que ocurrir Ese script No puedo escapar Me va a morir Podría hacer Puedo hacer algo Es que a lo mejor No podía agarrar Alguna cadena O algo Y no lo he hecho Creo me tenía que agarrar La cadena A lo mejor Esto tenía que pasar Sigo Sigue La pantalla sigue A lo mejor Tenía que pasar Si pues si Esto era Script Tiene que ocurrir Debo ahogarme Esto no es el gif Que he compartido He compartido un gif De yo Como ahogado Oh Me ha conectado A un algo Un soporte vital Joder Y está todo inundado Y lleno de mierda Si creo esto es lo que Yo había compartido Oh Me han desconectado Porque no floto Todos flotamos Giorgi Otra cosa graciosa Otra cosa graciosa Me dijo Pablo De ir a verla Al estreno Y entonces yo me di cuenta De que no puedo Porque ahora tengo clases Por las mañanas Por las tardes No por las mañanas Entonces todas mis tardes A partir de ahora Están inhibidas Llegas al final Y se acaba O sea Te mueres Y tienes que volver a A rehacerlo Y bueno ¿Qué es eso? ¿Me van a devorar? ¿O cómo va esto? ¡Ah! Respiración infinita ahora Lo que me han conectado A lo mejor Parece, ¿no? Lo que me han La cosa esa dorada Que me han conectado Dorada La luz Un soporte vital Si subo Me encuentro la sirena Ahí tumbadita Esperando nuevas víctimas ¿Qué es esto? Son como cadáveres Eh, hay un cable No sé cómo ir por ahí Pero hay un cable Ostras Uh, esto es una La médica Mira, esos tíos Están conectados 0-3 Pero eso digo Que están como Que hubo una ciudad Encima de otra ¿Puedo salir? Esto es una luz Es una luz El como todo un Toda una urbe Encima de De este sitio Que ponía 0-1, 0-2, 0-3 Lo cual es absurdo Es una infraestructura inmensa La luz Ah, pues no Mejor ahora no puedes respirar aire normal Y a partir de ahora El juego es todo bajo el agua Tiene que quedar aproximadamente Una hora más o menos Seguramente más Una hora y media Una hora y cuarto La vamos a hacer seguida Este juego lo vamos a hacer seguido No va a girar esto, ¿verdad? Es que me imaginaba Porque si están ahí Y se está abriendo el otro Será porque algo le impulsa Pero bueno Ya lo sabemos Más hemos visto tripas Que siempre gustan Está muy hecho Para que Para que tú tires Y ya está Es que más se esperan ¡Ah! Me toca agarrar Vale, ya lo he visto Ya lo he visto ya Opa, ya lo he visto ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! No sabía si es por aquí o seguir Imagino que por aquí Pues no hay un cable Se va a levantar alguno de estos, ¿verdad? Empezó con cerdos zombie Y va a acabar con zombie Oh, oh Vale Ah, no me pilles Vaya O sea, es al revés Es para que no avances No hasta que lo hayas girado ¿Qué le pasa peores? ¿Este chaval O el otro? El ¡Uh! O el de limbo Chavales que lo pasan mal En En juegos de scroll lateral Yo creo que el que perro pasa Es el de El de Little Nightmares Es como Eso es muy oscuro Hay cosas muy chungas En ese juego ¿Me puedo quedar aquí? ¡Ah, no! Ah, vale Ya debería ser capaz de hacerlo Aunque no sé que pegue un mega salto No sé yo Ah, que hay que agarrarse No llego Creo Depende de si me puedo agarrar Al lateral de esto ¿No? Ah, no Hay que echarlo más para allá Ahí está Ya Me espero Como buen percabido Que esto me ha costado Vamos Este estaba guay Me imagino Muy justo Ah, vale Por si había algo Es una sensación de suciedad De turbide De viejo Y de Y de polvoriento Muy bien Muy lograda Desde luego Oh, oh Espera Es agua Lo que hay en el cielo Es agua Lo que hay en la parte de arriba Pero en plan Agua Agua flotando Iba a decir No Agua Agua suspendida Eh Espérate Está bajando el nivel Ah, no Iba a decir Esto es esto Mejor ya para volver Solo Si ves Están suspendidos En agua No No Solo tengo esa puerta Pero ahora no puedo Ah, se cierra Ah, se cierra No No creo que Sea nada de ahí Hay que volver Aunque sea solo porque Hemos conseguido Respiración acuática Este viaje me decía La pena ¿Esto para qué? ¿Y crees que eso está A abrir la trampilla? A la derecha Mejor Le voy a cerrar Por si acaso Ah, vale Ya me lo veo Ah, no Ah, ¿le hemos cortado? Vale, vale Lo hemos cortado Entonces ahora Ah, pero se ha vuelto a meter Ah, hay que empujarla ¿No? Hay que empujarla Con la Ah, esa es Y ahora está suelta Y hay que subirla arriba Vale Ah Aquí Como está en En diagonal No sé Physics Voy Son las físicas Vale Y ahora esto Para dejarla arriba Madre mía La he puesto perfecta Zoom Perfecto Y ahora volvemos Muy bien Son las cinco Y veinticinco Son las cinco y cuarto Ah, espérate Si ves como es agua En la dirección que no Que no toca Está todo al revés Es como una pila Este es el gif Que he puesto Uh Esto parece más limpio Aquí parece ya haber algo Civilización No abandonada Es que eso Toda la sensación De estar abandonado Me pica un montón El pulgar De darle hacia la derecha Oh Un montón de jaulas Con gente Un momento Ya estamos Al principio Cuando Me compré los cascos No me oía a mí mismo Bueno, y los puestos Afortunadamente He aprendido a escuchar El sonido De mi voz Se ha quitado el sonido Uy, eso es un señor Ahí Ah, pues ha ido Al agua Vale Si se abre la puerta A lo mejor hay que bajarla más Para que se abra Ah, vale Te voy a dar un punto exacto No, espera Aún así no llego Hmm Hmm ¿Tenemos que poder Traer algo? Coger algo ¿La maleta? A lo mejor Si Acá Uh oh Ah, me han visto Vale, me tengo que quedar quieto Si, si Si, ves Hay civilización aquí Ya Eh, tiene un hijo Mira Son un padre y un hijo Hombre Un hijo Un prisionero Lo tiene cogido a la mano Pero no parece agresivo Pero el chaval Está como nervioso Que guay Esta zona ya es civilización De verdad ¿Cuánto me costó Pasarme el celeste? Vale Imagino Que esto se hará De la siguiente manera Bajo el agua Para subir la caja Muevo la caja Muevo la caja Hasta donde me interesa Pues puedo mover la caja ¿No? No puedo Si, si que puedo Vale, muevo la caja Hasta aquí Y ahora A ver, esa de ahí Bajo el Subo el agua Es que es muy raro Subo, bajo No lo sé Da igual Muevo el agua Hasta que la puerta Este abierta Ah, no, no O sea, primero la quito Completamente para que caiga esto Y ahora Hasta que la puerta Este abierta Así, así, vale Para subirme a la caja Justo Ir a la puerta Maravilloso ¿Por qué el agua va así En este sitio? Nunca se sabrá Espero que no me aparezca La niña del pozo Ah, que esto es el final ya Hola Niños, que flo- Eh Si, ya me he dado cuenta Me he dado cuenta el lobo Pero hay gente que revisa Que estos cadáveres estén aquí Cuatro Ahí pone cuatro ya Ya no pone tres No hemos subido mucho Para lo muchísimo que bajamos En el submarino Seguimos bastante bajos En realidad Mira Uno, dos, tres, cuatro ¡Uh! No llegó, ¿no? No Narujotona Entonces tendrá que haber agua aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Uaaa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que no tengo para controlarlos ¡Ah, ah, ah, ah! Que vienen No, 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 no ¡Eh! No me hagáis nada, ¿eh? Espera, ¿son buenos o malos? Me obedecen A lo mejor me obedecen Parece que me obedecen No, no corren No me llegan a alcanzar Ay, pero qué asco De esta gente, ¿no? Ah, espera Ya lo tengo Hay que volver a bajar el agua Subirla De cual Pero qué asco Están como Mira, el último El último es un Un bolo Están mal hechos Están a trozos Ah, y Si hay trozos Por aquí Y los trozos También intentan Venir conmigo He saltado Un trozo A lo mejor aquí Los crean, ¿no? Como que los sumergen En agua Para Hacerlos sumisos Y una vez Los tienen Ya controlados Los Los Mejoran, ¿no? Los perfeccionan Los reparan Entonces a lo mejor No son No son humanos Son a lo mejor Creaciones robóticas Pues estos Están muy mal hechos Ay, se han caído Ah, pero yo pensaba Que Ah, no, vale Pero es imbécil Desde el lugar Del salto Desde aquí Ajá Venga Cachos de De carne Mira Hay camillas Con cuerpos Y tal Es porque La traducción Es una sociedad Que ha Desvalorizado El cuerpo Hasta el punto De No le importe Controlarlo Con tal de Tener mano de obra Barata Y tal Y la vida No importa Mira, estos me siguen Sin control Sin necesitar el control A lo mejor Porque ven a los otros Y por pura inercia A lo mejor Porque el rayo Este que me dio Me metieron Me dio el poder Pero ahora mismo Soy el rey De los trocitos No me fastidies Rey de los trozos Ay Sois muy tontos Pues es la primera vez Que saltan Hasta ahora Nunca saltaban Oh, mira Esto es lo que se ve En el Mira, ahí va uno Espera A ver Que llega aquel Este es el título Del juego La portada Ah no Van viniendo Son un montón Esto sí que Tengo que bajar Por ahí Joder Venga chicos No pasa nada Hasta nunca Sacos de orégano Eh, hola Sacos de orégano Me echáis de menos Fuck Ah, se cierra la puerta Esto sí Igual, ¿no? Me voy a quedar fuera ahí Mi ejército Perdón Ah, no Pero claro Que se cierran No me da No, no me da No me da No puedes Salir Y yo se quedan ahí arriba A ver Los puedo tirar para arriba No, claro Es que no Los puedo tirar Le he ido cuerpos, ¿no? Para levantar esto Sí Izquierda Habrá algo A lo mejor Aunque Au, no se me ocurre Ah, vale Están los cadáveres Arriba Mis trozos ¿Van a saltar? Sí Van a saltar Hombre Lo dan todos los trozos No sé, tío Al menos a cuatro De esos Le falta la cabeza Ah, vale No es para arriba Es por aquí No suspiréis De verdad Me dais mucho mal rollo Es que molaría Por ejemplo Que ahora Veniese corriendo Un perro Un tío Lo que sea Y entonces ellos Se quedaran a pegarle Hostia puta Ey, vamos a llegar ya A donde Son libres los trozos Qué ominoso Me gusta un montón Son trozos Los que corren ¿No? Esos que van por ahí Oh, os quedáis ahí Pues ya no sois libres Trozos Yo pensaba Que iba a ser Un juego Durísimo Cuando Nada más empezar Casi te hacen Triturar un montón De pollitos Pero solo se estabas Empujando Mira, hay un cigarro Encendido Aquí han fumado Y aquí ya acaban De descolgar Bueno, hay un montón Que al final llegase Si tú solo has sido Un algo controlado Por otro Todo este tiempo Mira, ahí hacen pruebas Con los cuerpos Ay, que me ha visto Ok Ah no, van corriendo No, les daba igual Yo Que miran Enseamelo, ¿no? No se verá Les doy igual A estos Me mira extrañado Pero les da igual Esto es que ha pasado algo Verás Estamos ya cerca Al final, ¿eh? Cerquísima Seguro Puzzles ya van a quedar Poco Lo que creo que Quede será Revelación A ver Mira, estos ya me Me matarán Si me ven Están mirando Como el pozo ese No Se han girado Ya verás ¿Qué estará pasando? ¿A dónde va el chaval? Es que nada Esto es como una maquinita Qué guapo Pensaba que esto A lo mejor era una perforadora No hay que seguir Me imagino que hay que Siga hacia la derecha Ah, se giró Hop A saltar a una escalera Que está a varios metros Y agarrarte Es complicado Eso tiene que ser Bastante chungo Uh, vas a cortar el agua O algo Lo hemos apagado No sale Oh Fuck Si algo que sea No sale Fuck Hay que atrancarlo Con algo Pero para aquí No hay nada más A ver Si me enciendo Ah Ah, ya lo entiendo Ah, ya lo tengo Ya lo tengo Ah, fuck No lo he llegado a pillar Vale, vale, vale Hay que hacerlo antes ¿Se apaga el todo? Ahora Corre Vamos Vamos Agárrate Ahí está ¿Es el final de esto ya? No creo ¡Uy, va! Ey, mi ropa Ey, oye Eh, eh Hola Que te enchufo No puedo Ah, no puedo Estoy en bolingas Oh, el cerebro central ¿No? Esto es lo que permite Ah, es una masa de carne Esto es lo que permite Que Que estén Todos Controlados ¿No? Si lo desconectamos Ya No me toco Si lo desconectamos Ya no se controlarán más Los Cuerpos ¿No? Ya verás Como al final vas a ser un Ha comido Ya verás Como al final vas a ser tú Un 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 Cuerpo controlado A lo mejor no le estabas controlado Por esto ¿Qué soy yo? Ay, Dios Ahora seremos capaces De romper algo No estáis asustados Para nada, eh Jolín Mira, 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 mira A lo mejor si que era yo la masa entera Pero esto es muy bizarro La masa controlaba al niño a lo mejor El niño era la La El último arma de la masa ¿No? El último Tenemos fuerza, eh Ay, pero gritan Que lo ve crafteano todo esto Juego a los cuerpos ¿Sois míos ahora? Sí, sí, sí ¿Se me unen? Unidos a mí Ah, pero no se unen No, no parece No, no No los estoy absorbiendo No pasa nada Unidos a mí Seguidme yo Os llevaré a la liberación Madre de Dios ¿Pero qué es esta guarrada? Quiero saltar Levantadme Esto mola un montón Es súper bizarro, tú Ah, qué guarrada Dios, esto es una bizarrada Esto es un diorama Esto es un diorama Ay, va Dios Cuervos No hacen falta Con cuerpos Mira cómo miran Vala un montonazo, tío Ay, cómo se les ha ido Qué manera de irseles, ¿no? Es una masa de carne, tú Gritando Y sufriendo Lo están pasando todo mal Mira cómo miran Los hombres de corbata Me encanta, me encanta Mola un montonazo, tío La masa de carne Luego buscaré Inside explicación Mola un montonazo La masa de carne Mola un montón Qué guapo, chaval No te los comes Pero no absorbes más Oh, esto va a ser el creador El que crea la masa de carne A lo mejor Está manchada, tío Pero cómo puede morar tanto esto Esto no se levanta No, hay que llegar hasta ahí Ahora me van a limpiar Mira los bracitos Bueno, no estoy haciendo nada Simplemente tengo que ir de una pa' otra Lo hace todo la Los perros No pueden hacerle nada Peso por un montón Tampoco saben qué hacer los perros Hay que pillar el palo Bueno, creo que sean los perros Los que lo vayan a mover Dios Se les fue Esto está a punto de terminar Ya seguro, eh ¿Puedo subir la escalera? No, es que no puedo subir la escalera No pasa nada Ahora sí Ay, es que es muy blanda Da una sensación de gelatina muy Guay, realista No sé, rompe, pero Tiene mucha Suspensión Perde trocitos Pero no llega A hacerse daño De verdad ¿Me va a abrir o qué? ¡Ah, me ha abierto! Pero no para huir él Sino para abrirme de verdad Qué guay Me guían No sé si me guían O me quería tirar Me tenía que estar guiando Porque tirarme No tiene mucho sentido Es que hay trocitos, tío Literalmente soy el rey De los trocitos ¿Ahí arriba? Madre de la Moneremos Oh, se quiere suicidar Sí Parece que este es el final Ah, no Ah, pues no Ah, yo lo sé Ahora hay quemar el cubo Quemar el cubo Y tirarlo al agujero Este azul Uy, lo hemos empujado Cómo mola, tío Me encanta Es muy bizarro Entonces no se quiere suicidar Hay que destruir todo esto ¿Puedo escogerlo? Siempre les duele Ah Pero me lo apagan ¿Qué hago entonces? No, voy a tener que Que apagar los aspersores Primero ¿Ves cómo viene a mirar? No, no puedo hacer nada más Tirar ahí el Tirar ahí el cubo 10 de 10, eh Esto es goti Pero ayúdame, amigos Dos de vosotros me han ayudado Me se mola porque la miran Pero es como ¿Qué está pasando? Esto no va del todo con nosotros Está muy bien hecho, tío Me imagino que esto es combustible Hay que tirarlo encendido, ¿no? Sí Entonces lo tiro los aspersores Ah, a lo mejor tengo que tirar por arriba Lo tiro Paso y lo recojo Vale Puede ser eso Parece que cuando tiréis Se acabará, eh Porque Cuando reviente todo A ver, ¿puedo? Sí, lo puedo tirar para arriba, ¿no? Vale, sí Estos están viendo la masa de carne Pillar el cubo Y decir esto, ¿pa' qué? Arde Es que gritan Mola, pero pasa mal No le hace daño Pero no, tampoco parece que Que lo sufra en demasía Bueno, pues Fin del juego Quizás, probablemente Ah, pues no Se puede entrar para abrirlo Es triste Hombre, esto nos deja posibilidad Para un final más guay Yo creo que era eso Que el chaval en realidad Era un Era un Trozo de la Era algo controlado Por la mente colmenas De muchísima distancia Para liberarla Y lo que ha hecho es venir hasta aquí Para liberarla Y estará A lo mejor estará la mente Que utilizaban para Controlar a los demás No llego Ah Ah, me van a ayudar Mira, parece que me van a ayudar Mira, sí A lo mejor me ayudan Tienen un gancho Oye Dame ese gancho No, no la dejan caer Entiendo que es con eso Pero tampoco sé cómo agarrarme a eso Acaba de darme la vuelta entera Es que suben y tal Pero no llegan a agarrarse Ah, sí, ahora Ah, vale Espera Sí, sí, sí Sí que podemos Si nos damos Si nos movemos así Una más Vamos Sí, pero me intentan ayudar O sea Están en contra de A lo mejor era un plan Desde dentro y tal Están en contra Del sistema opresor este Algunos Parece Otros miran con miedo Pero otros ayudan Ayudan de verdad No, hay que encenderlo Ah, espera Ya lo tengo Te lo puedo dar a ti Se lo puedo dar al tío Que el tío me lo encienda Ah, esa es Ah, no voy a llegar Sí, sí, sí No hay falta Me lo digas Sí, pues entonces Sí que le ayudan Ajá, ajá Oh Oh, mierda Vale Jurín, que justo va Ya podría ser un botón De un solo uso Corre Corre Oh Uh Esto es gente Oye No me hagas la burla Me han hecho la burla Me han engañado Jolín, que largo es este juego Me han engañado ¿Y ahora aquí? No, para abajo No, no me puedo agarrar esto ¿Y aquí me agarro? Ah, vale aquí No sé lo que es Ahí que se está agarrando Como un algo Está sacando trozos Ah, ahí está Ven con papá Madre mía El rey masilla Que nada Jajaja Tú me pones esta imagen Y Esta captura Me dices Inside Lo hubiese comprado hace años Bueno, un montón Me encanta Pero entonces Algunos me intentan A ideal Pero otros me la han liado Va por facciones De verdad Que hastío Imagínate estar ahí dentro Imagínate que sigue siendo Una buena opción Oh Ya somos libres Eh, al mar Para ser libres De una vez Mira está Estamos cubiertos De mierda Venga Levántate Se queda aquí Se está alejando la cámara No En serio Termina aquí Termina así el juego Hombre, al menos es libre Pero Pero mal No puedo hacer nada Ala En serio termina así Con la pobre masilla No se mueve No se mueve No se mueve Jolín La pobre albóndiga De carne Triste y sola Albóndiga de carne Esto es una buena Captura de pantalla Ven Una captura Pup Ahí está Sí Termina con la masilla De carne Y muerta Oye, bastante guay Me ha gustado No es lo que me esperaba Cuando No es lo que me esperaba Imagino que a nivel de lore Bueno, a nivel de lore Este juego siempre da un poco de igual ¿No? Es como Oh Que trascendental A nivel de lore Imagino que es la masa Que Yo quiero imaginar Que es la masa Que Les daba el poder mental Para Controlar Otros hombres Una sociedad Que había conseguido Pasar del cuerpo Pasar del cuerpo Para Un mayor rendimiento ¿No? Una cúspide Económica Industrial Tenían un montón De fábricas Y de cosas Que iban Sobre capas ¿No? Basadas sobre Iban reutilizando En plan Esto ya no nos vale Lo tiran Pues la chica La chica A lo mejor era Un antiguo intento Y tal Yo imagino Que construyen Como una mente colmena Una masilla Que les permite Es como la En Doctor Who Hay una cosa igual Que es para controlar A los estos Que tiene el cerebro En la mano Para controlar A esos Hay como un Mega cerebro Igual Y eso Lo del mega cerebro Siempre Se ha usado En los Imagino que es ese En el lore Esta masilla Es como el mega cerebro De Y al player test Esta masilla De cerebros Es como la Amiga de O sea la que permitía Que controlasen A los obreros Y el niño Yo creo Creer que es Una representación Un enviado De la propia masilla A lo mejor Bueno pues ya está Si le vuelvo a dar Empieza el juego Si le vuelvo a dar Empieza el juego Directamente Yo creo que soy un enviado De la masilla Bueno pues me lo he pasado Muy bien la verdad Muchas gracias por haber estado aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias.